Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tercera sesión de los Making of the DAMA, unas sesiones que hacemos serializados y DAMA en la Casa SEAD, así que muchas gracias a la Casa SEAD otra vez por acogernos en esta tercera y de momento última sesión de unas masterclass, de unas charlas en las que hablamos de todo tipo de ramas del audiovisual y nos adentramos en diferentes temas. Hoy hablamos de traducción y doblaje, como habréis visto por el título, y es que seguro que en algún momento de vuestras vidas os habéis planteado si la película o la serie o lo que vayáis a ver lo veréis en versión original a secas, lo veréis con subtítulos o incluso lo veréis doblado. Es un debate que se genera muy a menudo y que genera opiniones muy diversas sobre qué opción es más válida. Spoiler, bajo mi humilde opinión, todas lo son, pero para ello hoy tenemos a tres invitados de lujo con los que podemos discutir porque son expertos en el tema. Os los voy presentando para que yo deje de hablar y hablen ellos, que es lo importante. Tenemos por un lado a la directora y actriz de doblaje, Marta Barbará, que ha sido voz de Scarlett Johansson, de Eva Green, de Kirsten Daz, de Selma Blair, entre muchísimas otras actrices, así que bienvenida. También nos acompaña el actor de doblaje Masumi Mutsuda, que lleva en activo desde 1994. Le escuchasteis por primera vez siendo el niño pequeñito de Forrest Gump y luego lo volvisteis a escuchar como Anakin Skywalker, los que sois de mi edad lo habréis escuchado como Gus en la banda del patio y ahora, entre otras muchísimas personas, es la voz de Ezra Miller, por ejemplo, así que bienvenido Masumi. Y por último, también nos acompaña la traductora Paula Mariani, que es la persona que se encarga de traducir series que os sonarán seguro como los Bridgerton de Netflix, como Arrested Development o Emily in Paris, pero tiene un currículum larguísimo, así que bienvenida. Muchas gracias. Así que nada, yo os dejo con ellos. Al final de la sesión habrá una breve sesión de preguntas y respuestas, o sea que ir pensando que luego os pasaremos el micro, ¿vale? Gracias. Pues hola, hola a todos. Bueno, yo como no soy, aquí hay actores, yo no soy actriz, entonces yo me he traído la chuleta para más o menos no decir nada fuera de lugar y más o menos llevar un poco de control porque a mí esto me impone un poco. Por suerte llevo mascarilla, entonces no me veis y me pongo roja, lo que es un plus. Pero bueno, estamos aquí un poquito para hablar de doblaje. El doblaje, bueno, pues veo muchos traductores entre el público, por lo tanto creo que no hace falta que os explique, pero básicamente es un proceso en el que pues cogemos un producto en inglés, nosotros traducimos, después pasa por un ajustador que es la persona que se encarga de la sincronización labial y de que más o menos quepa y después esto pasa a sala donde los actores con ayuda de un director pues hacen la magia, digamos, para que parezca que esto se ha rodado en español, ¿no? Sí, exacto. Bueno, al final el doblaje, todo el proceso entero es hacer que el público que lo está viendo en el idioma destino tenga la experiencia lo más parecida posible a como la tienen en la versión original. O sea, primero tiene que ver una traducción que no te quedes pensando qué está pasando aquí, ¿no? Luego tiene que ver una interpretación que vaya junto con el acting del actor para que no digas, uy, esto está despegado. Son como muchas piezas de un puzle para que al final el espectador ni piense que eso está traducido, ajustado y doblado, básicamente. Sí, es muy importante pues bueno, también tener en cuenta pues ya desde la traducción el estilo en el que estamos trabajando, cada estilo tiene pues su estilo, ¿no? Si es comedia, qué tipo de comedia, las hay de muy extracanadas, las hay de muy elaboradas y entonces, bueno, todo eso tenerlo muy en cuenta, si hay juegos de palabras, que antes lo habíamos hablado, es muy difícil pero hay que poder que te salga algo que tenga gracia y que tenga un juego de palabras o solucionarlo de otra manera. A veces es bastante complicado, muchas veces te encuentras con problemas, ¿no? o de difícil solución pero tiene que quedar pues lo máximo parecido al original. Eso con una buena traducción realmente, el siguiente paso que es el ajuste ya lo tiene muchísimo más fácil. El ajuste aparte de encajar en bocas, temas labiales, evidentemente si es muy largo tener que quitar letra o poner letra porque queda corto y también hay muchísimas cosas que es de fijarte en los personajes, a veces cambian los personajes que no sé si vosotros, pero a veces te llega, a mí me ha llegado hasta en sala, que un personaje cambia el nombre o lo que sea y es quizá un protagonista y luego sale como hombre 3, eso hay que, el ajustador es el que lo acaba de mirar, si hay ambientes, si hay policía, bueno, todo lo que quizá los traductores traducen del guión original y a veces hay cosas en las películas que no están en el guión original, sale un camarero, un señor o cositas que hay y se acaba de poner absolutamente todo. Sí, y al final si el ajuste, o sea, si la traducción está bien hecha, el ajustador lo tiene mucho más fácil, si el ajuste está bien hecho porque la traducción está bien hecha, yo ya casi no tengo que hacer nada. Los actores lo tenemos muy fácil. Bueno, el actor tiene que ser bueno también, hay que decirlo, el actor original si es un poco así, cuesta más, pero si el actor es bueno, el ajuste es bueno, la traducción es buena, tú lo dices. Perfecto, a disfrutar. Sí, antes pienso, es que lo podría hacer cualquiera, realmente está súper bien, encaja todo mágicamente. Y sí que es verdad que ahora hay mucha presión, muchas prisas, a veces no llega todo tan bien como tendría que llegar y sí que cuando, o sea, ahora me fijo mucho, ahora me doy mucha cuenta cuando estoy trabajando en una serie o algo, digo, ostras, qué bien ajustado está esto. O sea, a veces cuando me doy cuenta de eso e incluso voy a preguntar, ¿quién lo ha ajustado? Quiero felicitarle porque de verdad que es, o sea, te cambia la vida. La verdad es que está bien que estemos los tres porque lo que comentábamos antes es que el proceso de doblaje es un proceso en el que participa muchísima gente que nos fijamos en cosas diferentes, es decir, nosotros como traductores básicamente nos vamos a fijar, bueno, además del tono que cuadre y ahora entraremos en eso, pero siempre nos vamos a fijar en el texto y nos vamos a fijar en las palabras y vamos a intentar que eso quede natural y tal, pero luego vosotros os fijáis en otras cosas totalmente diferentes y esta, digamos que complementar cada uno de nuestros trabajos con el trabajo de las otras partes es lo que hace que realmente quede una cosa natural y una cosa que… Creíble. Sí, exacto, ¿no? Sí, básicamente que la gente no piense que eso está doblado, ¿no? Yo siempre digo, si hablan del doblaje, si eres, te gusta mucho el doblaje, vale, ok, pero que una persona normal hable del doblaje para mí es algo malo, porque es que te has dado cuenta que está doblado y no debería ser así. De hecho, lo mejor es cuando te acuerdas de que he visto una película y no sabes cómo la viste, ¿no? Pues la he doblado, la he disfrutado, la hará, entonces eso es que fuera quien fuera, el profesional hizo un muy buen trabajo porque no te acuerdas. Sí, sí. Pues entrando ya en el humor, yo tengo por aquí algunos de mis alumnos que seguro que darán fe, que yo soy muy pesada, para mí una de las cosas más importantes del humor, y ahora lo comentamos y para vosotros también, pero para mí lo más importante es el tono. Digamos que los productos son todos muy diferentes, los tipos de humor son muy diferentes. Yo he trabajado en La Grande y La Grande es un producto que es un producto de época y que basa todo el humor básicamente en sorprender al espectador, porque un producto de época esperamos que tenga un lenguaje elevado y cultivado y con mucha floritura y en cambio dice muchos tacos, dicen cualquier bestialidad y entonces el humor se gestiona así en ese tipo de productos, ¿no? Entonces eso tiene unas implicaciones para el traductor. Si estamos hablando de una cosa como mucho más física, si estamos hablando de un Mr. Bean, esto pues para un traductor tiene prácticamente implicación cero, porque esto es un trabajo muchísimo más actoral, que a nosotros ni nos viene ni nos va, ¿no? Y después, pues bueno, yo qué sé, The Office, pues es una serie que está basada en juegos de palabras o Modern Family, que para mí es lo peor en lo que he trabajado, porque realmente son juegos de palabras que tienen que ver con la imagen, que tiene que ver todo siempre con polisemia, con homófonos, con cosas que son como muy difíciles de gestionar. Entonces yo entiendo que lo que para nosotros es más difícil, igual para vosotros no tanto o para vosotros nos da muchísimo más juego lo que precisamente a nosotros no nos da tanto, ¿no? Que es todo el humor que se basa más en, bueno, pues lo que es la actuación, básicamente. Bueno, a mí realmente se me da, o sea, me es igual de fácil o difícil cualquier tipo de humor. Lo que sí que es verdad que cuando, o sea, ahora hablo si está bien traducido, claro, ya no voy a hablar de si está mal traducido, ¿eh? Lo damos por hecho. Lo damos por hecho que está bien. Todos traducimos muy bien aquí, ¿eh? Sí, vale, eso espero. Estoy convencidísimo, seguro. Seguro, sí. Pero al final, o sea, no, 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 si el personaje, si el actor es bueno y el guión está bien, todo está bien, la verdad es que todo fluye independientemente de si es un juego de palabras o si es el actor que está haciendo cosas raras y tienes que hacerlo. Sí que es verdad, justo ayer me estaba mirando la película, una película de Andrew Garfield que doblé hace poco que se llama Mainstream, que hace cosas muy raras y es un humor, bueno, no es realmente de humor, es casi drama, es una cosa muy rara, pero hace cosas tan raras que te lo pasas muy bien a nivel de interpretativo, ¿no? Gritos que no harías nunca en la vida, ni en películas normales, ni risas casi artificiales, ¿no? Y eso también es muy divertido y quizá en una película que se base en humor textual, ¿no? de no podrías tenerlo. A mí también me divierten las dos maneras. Si el actor utiliza mucho su cuerpo, la interpretación y tal, es muy chulo. También te pide quizá más como actor a ti y es un retito, entonces es chulo. A mí me gustan los retos ya a estas alturas. Por suerte llevo muchos años haciendo este trabajo, me encanta, me apasiona, es lo que más me gusta del mundo, incluso estando que a veces no me encuentro bien, si me pongo a hacer doblajes se me pasa, porque te tienes que concentrar tanto que te olvidas de ti y me curo. Pero el texto también es muy complicado, o sea, el humor con mucho texto, que tengas muchos cambios y casi que lo creo más difícil. Cuando hay mucho texto hay que decirlo, normalmente hay que decirlo muy deprisa, tienes que cambiar de tonos continuamente, porque la comedia lo que tiene es mucho cambio de tono. Y yo creo que es lo más difícil. Tienes que estar muy, 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 con todos los sentidos ahí y súper apretado. Nosotros trabajamos que parecemos que no hacemos nada, pero estamos súper tensos. Sí, sí, que es verdad que, además, yo qué sé, ahora que decías que si estás triste tal que te activa, es verdad que a veces has tenido un día, has dormido fatal, por lo que sea, y no sé si conocéis cómo es nuestro proceso, pero no es que nos preparemos el papel, que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y cómo te lo preparas para el papel y tal? Me lo preparo llegando al estudio y preguntándole de qué va esto. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿De qué va? Y ya está, y te lo encuentras ahí. Y a las 8 de la mañana te puedes encontrar un drama y tienes que estar ahí llorando, o puede ser una comedia, y depende también de en qué punto estés tú, pues te va a ser más fácil o menos entrar ese día, ¿no?, por la mañana a primera hora. Me parece interesante, no sé si todo el mundo conoce el proceso, pero me gustaría que explicarais un poquito, porque no sé si la gente tiene muy claro qué es lo que pasa dentro de una sala cuando entráis a doblar. Entonces, si podéis explicar un poquitín cómo trabajáis, creo que es interesante. Sí. Mira, yo ajusto, no ajusto mucho, porque también dirijo y también soy actriz, entonces ajustar lleva muchísimas horas, como la traducción, es como trabajo de chinos, bueno, tiene mucha dedicación y muchas horas. Entonces, básicamente dirijo y doblo. Para dirigir, tú antes te ves la película, te la da el estudio, miras la película entera, ves los personajes, te viene una cuadrilla donde te sale cada personaje y el número de takes que tiene la película. Entonces, una vez vista, estudias a ver qué actores que nos conocemos te puede doblar a cada personaje. La vuelves a ver y la programas y si la ajustas, además, que a veces el director la ajusta, pues te la sabes casi de memoria. Pero los actores, bueno, que lo cuente él, no saben nada. Sí, no, te llaman y te dicen, ¿puedes venir el jueves que viene? Empezamos una serie con tal directora, Marta Barbarán, por ejemplo, y te ha cogido para uno de los protas, por ejemplo. La serie se llama Lo que sea y normalmente te dan un nombre que no tiene nada que ver. Sí, hay nombres falsos. El nombre es falso y te lleva a confusiones porque lo buscas en internet. Y no lo cuidas. Encuentras una cosa y dices, ¿qué es esto? Una película india del 1970. Qué cosa más rara. Pero luego, bueno, te conformas con no saber nada y ya cuando tienes la fecha para ir vas al estudio y ahí sí puedes ver finalmente que era otra cosa. Entonces el director es el que te explica, mira, estamos haciendo comedia, drama, yo qué sé, acción, miedo, terror, vas a gritar. Al menos ya sabes, me voy a reír, me voy a llorar, voy a gritar. Y te ubica, te explica toda la película y sobre todo tu papel como la evolución que tenga, cómo te afecta, cómo estás y ahí es cuando sabes lo que vas a hacer. Y grabáis solos. O sea, esto a mí me parece interesante. Sí, claro. Te explica que estás tú solo, no estás con la persona, no hay nadie dándote la réplica ni nadie. Sí, antiguamente sí que, y hablo de pre-covid, sí que, bueno, todo el mundo junto ahí. Todo el mundo, sí. Apartándose, haciéndose espacio para caber, compartiendo atril y micrófono y escena y todo. Y cuando lo cagaba uno, bueno, qué tensión debía haber ahí. Yo lo viví de pequeño. Yo lo he vivido, yo lo he vivido. Yo lo viví de pequeño y siempre me intentaban poner ya aparte en horario más después del cole y eso. Y no lo sufrí tanto. Solito, el solito. Sí. Bueno, hay presión, sí. Pero ahora ya, bueno, aparte ya desde, o sea, los papeles lo haces completamente solo. Si tienes la suerte de no ser el primero, al menos puedes hacer un ensayo y escuchar cómo está la escena con los personajes que ya están hechos. Y tú ensayar encima y decir, ah, mira, pues pongo por aquí y tal, está bien. Pero si empiezas tú, empiezas tú y ya está. Te basas en el original. Y te fijas en el original. Pero sí que a veces realmente la réplica de un compañero te va bien. Te ayuda a decir la tuya. Sí, yo muchas veces pregunto quién. La mayoría de veces. Muchas veces pregunto quién es, le pregunto a la directora. ¿Quién hará este? Para imaginármelo en mi cabeza ya como creo que lo va a hacer. Es interesante porque yo creo que es una de las cosas que la gente no sabe cómo funciona. Volviendo al humor, pues bueno, pues hablábamos de eso, hablábamos del tono, hablábamos de diferentes tipos de productos. A mí hay una cosa que me gusta mucho en traducción que es lo que llamamos compensación. Y es cuando el producto, yo qué sé, no sé, cualquier tipo de producto en el que haya, sobre todo un tipo de producto de humor en el que realmente todo el rato, o sea, de estos que son muy locos, que todo el rato están hablando y diciendo tonterías y que se presta a que tú compenses. Y que si no puedes hacer la broma donde toca, la puedas hacer en otro sitio. Entonces este tipo, bueno, es uno de los recursos que tenemos como traductores a veces de que realmente, ostras, es que esta broma no hay manera de, es intraducible realmente, que a veces pasa, que realmente hay cosas que son intraducibles. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos compensar y hacer una broma o cómo podemos compensar con el tono, ¿no? Yo, bueno, como no podía traer muchísimos ejemplos, pero hay dos traductores que me gustan particularmente que quiero mencionar, que son Mario Pérez y Javi Pérez Alarcón, que los dos, yo creo que, bueno, pues el tono acierta muchísimo y con este tipo de cosas, ¿no? De decir, bueno, pues no podemos mantener la gracia donde está, pero pues compensamos, ¿no? Entonces tenía apuntado que en algún momento Mario Pérez puso nos churruscaran como un torrezno en una traducción que me parece glorioso o Javi que tenía un personaje que era Mr. Obvious o algo así y lo tradujo como Don Perogrullo, que me parece también glorioso, ¿no? Entonces estas estrategias yo entiendo que esto también es una cosa que vosotros en sala debéis hacer, ¿no? O compensar, sobre todo cuando el proyecto, ¿no? Se presta, ¿no? Yo sé que los dos habéis trabajado en The Good Place, que es una serie que se presta bastante a hacer locuras y supongo que esto en sala también lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que hay veces que ves una broma si entiendes el original, que en mi caso, bueno, el inglés y el japonés los entiendo. Si entiendo el original y veo la traducción, a veces hay, realmente hay, es que hay bromas que es imposible, es que hagas lo que hagas no vas a poder traducir. Y siempre piensas, ostras, ¿cómo lo digo? ¿Qué le pongo, no? Para que tenga un mínimo de gracia. En estos takes siempre me quedo como una sensación rara, porque realmente no puedes llegar al original ahí, pero es que no hay nada que hacer. Desgraciadamente, algunas veces se pierden algunas gracias, pero claro, no puedes hacer... Bueno, particularmente yo, mi talón de Aquiles total son las, a veces hay referentes culturales que tienen mucha gracia en original, pero que dices, es que esto nadie sabe de qué están hablando, nadie sabe toda la connotación que hay detrás. Esto no puedo hacer nada, puedo parafrasear, puedo recurrir a un hiperónimo, que son las cosas que solemos hacer en traducción, ¿no? Pues hay un referente cultural, pues lo explico. En doblaje alguna vez puedes igual cambiar un referente cultural por otro, pero claro, precisamente la gracia que tiene el original es que ese referente tiene todas unas connotaciones que el público original conoce y que hacen gracia o que es curioso que usen ese referente, pues por eso, porque el público automáticamente piensa en un montón de cosas, ¿no? Y a veces eso pues es absolutamente imposible de trasladar. Claro, explicarlo sería como poner el asterisco en el libro, ¿no? Sí, pero una voz en off ahí, ¿no? Ahora en este momento ha habido un pequeño problema. Bueno, a veces se presta. Hay una escena de Pulp Fiction que me parece maravillosa, en la que están en el bar ese retro, y entonces yo creo que es la puse, ¿no? El camarero les dice si quieren un batido Amos and Andy o Luis and Dean, ¿no? Y entonces es, no, y Martin. Y entonces claramente les está preguntando si lo quieren de nata o de chocolate, porque los referentes son una pareja de cómicos blancos y una pareja de cómicos negros. Claro, pues ahí igual sí que puedes poner el nata antes de decir los nombres para no cargarte el referente cultural, que precisamente es la gracia que tiene y que en inglés es automático no solo porque conozcas el referente, sino porque además los nombres ya te ayudan a pensar que, ostras, a lo mejor estos son negros y estos son blancos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a veces sí que se presta, pues eso, a la explicitación, ¿no? De decir... Nosotros muchas veces hay, bueno, no siempre se entienden las bromas, o sea, incluso en sala. Yo, hay muchas veces que está en inglés la broma, digo, no la he pillado, debe ser algo suyo. Veo la traducción y a veces digo, pues sigo sin pillarlo. Entonces lo que haces es, bueno, un salto de un leap of faith, ¿no? Y dices, bueno, pues yo lo voy a hacer lo más parecido que pueda y me lo voy a creer, y ya está. Y dices, bueno, tú créetelo y dilo, porque al final... ¿Os van bien en ese sentido cuando los traductores ponen notas de traducto? A mí me van bien. ¿Y explican? Sí. Sí, a mí me asustan a veces porque... Normalmente nos pensamos que está dentro del take, que tienes todo eso de texto. ¡Ay, no, es una nota del traductor! ¡Qué bien! ¡Qué párrafo que tengo! Es un alivio siempre, ¿verdad? Sí, sí, no, no, que es la nota. ¡Ay, no, que es la nota! ¡Qué bien! No, solo tengo un hola, pero ese hola tiene unas connotaciones culturales muy, muy importantes. Bueno, los traductores somos muy nuestros, ¿eh? Con esto, y cuando pillamos una cosa, además, porque no lo pillamos todo, entonces el día que dices, ostras, aquí hay una referencia y la he pillado, que se entere todo el mundo que la he pillado, ¿no? Voy a poner una nota del traducto que vas a ver. Javier lo hace mucho, ¿ves? Es que hace poco hemos trabajado en la de Scream, que yo hacía un personaje, y la traducción suya, que me encantó, o sea, me sentía muy cómodo realmente, porque tiene un tono muy casual y se adaptaba súper bien, me gustó mucho. Es un crack, es un crack. Vale, pues yo he traído unos ejemplos, a ver cómo vamos, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Yo he traído unos ejemplos sobre juegos de palabras. Los juegos de palabras, yo creo que los traductores, cuando estábamos preparando esta sesión, estuvimos hablando y tal, y no sé qué, y alguien me dijo como, ostras, porque es muy divertido traducir humor, y no, no es muy divertido traducir humor, no, no es nada divertido, es un dolor de cabeza increíble, sobre todo cuando hay muchos juegos de palabras, cuando dices, pero esto, los traductores en general, cuando recibimos el producto que sea, la serie que vayamos a traducir, pues bueno, te sientas ahí, te haces unas palomitas, y dices, voy a ver qué voy a tener que traducir, y me voy a hacer una idea. Y a veces, de repente, sale el juego de palabras que dices, ostras, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, es, y bueno, realmente, para nosotros, yo, traducir sitcoms es lo peor, lo peor, después, también es verdad que el día que te sale todo y que las bromas te funcionan y tal, vas como, bah, soy la caña, pero muchas veces estas horas, horas para una frase, y es muy frustrante de venga a darle vueltas. Entonces, en general, yo lo que hago es recurrir a diccionarios de ideas afines, diccionarios combinatorios, para buscar un campo semántico similar que me funcione, sobre todo los peores son los juegos de palabras que van relacionados con algo que pasa en la imagen, porque a veces, si es un juego de palabras, sobre todo si es para doblaje, pues bueno, si es un juego de palabras que no tiene nada que ver con nada de lo que se esté viendo, pues pongo otro juego de palabras totalmente diferente y me quedo tan ancha, pero si tiene que ver con lo que se está viendo, entonces, ostras, a veces es como muy complicado realmente gestionar eso, entonces, bueno, pues vamos a buscar, normalmente busco, pues eso, ideas afines en diccionario combinatorio, diccionarios de rimas, diccionarios de sinónimos, y con todo eso, más o menos, después de varias horas dándole vueltas, llegas a algún sitio. Yo pregunto bastante en Twitter también y a mi familia, mi familia, sobre todo mi marido, es como, cariño, ven, si yo te digo esto y te explico así, ¿tú cómo lo traducirías? Y entonces, pues bueno, os he traído unos ejemplos de algunos compañeros que creo que lo han hecho muy bien, creo que el primer, espera que tengo la chuleta, el primero es de Fleabag, que es una traducción de Dani Soule, que es un crack, si me la tiráis el vídeo, lo vemos primero en inglés y os cuento. Vale, bueno, es Fleabag, que es un seriote, si no la habéis visto, por favor, miradla y mirad la doblada, porque es maravilloso el trabajo que ha hecho Dani. Y bueno, no sé si lo habéis pillado, dice que él escribe críticas gastronómicas para el diario de la parroquia y que se le ha ocurrido un título buenísimo que es, me pasaría 40 días y 40 noches on that dessert, que es, hace un juego de palabras con postre y con desierto. Esto es una cita bíblica, 40 días y 40 noches en el desierto, y entonces él hace la broma con el dessert. ¿Qué hacemos con eso? No se puede traducir literalmente, evidentemente, porque desierto y postre en español no es lo mismo. Entonces, lo que hizo Dani, como un criterio, fue buscar citas bíblicas que hablaran de comida. Y entonces él dio dos opciones, espera que lo tengo apuntado también, la primera era lo de los panes y los peces, que es como lo que nos viene directamente, y la segunda era, que fue la que quedó al final, es que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de restaurantes también. Y entonces, bueno, pues salvó, que la broma en inglés tampoco era muy allá, pero fue a buscar un referente cultural, una frase que le funcionara igual, una cita bíblica, y yo creo que lo salvó con bastante criterio. Estos momentos en los que estás ahí haciendo el take y lo ves en el original y te ríes, y lo lees y dices, hostia, muy buena, muy buena, no te pagan suficiente. Ahí le has dado, es otro día, no tengo otra charla, pero ahí le has dado. Vale, pues ahora solo asesinatos en el edificio, tengo un par de ejemplos también que me gustaría enseñaros, si me tiras, bueno, el primero, da igual, al que da los dos. Vale, bueno, veo que lo habéis pillado por si habéis reído, pero aquí hace una broma con Passing, de morirse, que es fallecer, Passing, y Passing de lo conocíamos de vista, de pasar. La solución que os voy a comentar, que me ha parecido excelente, en realidad es de los subtítulos, pero yo creo, ahora Marta me dice, si me equivoco, que funcionaría bien en doblaje porque tiene en cuenta la vila vial. A Marta Aulet, que es la traductora de subtítulos de esta serie, se le ocurrió hablar del barrio, lo conocemos del barrio, bueno, no del otro barrio, no, no, del barrio antes de que se fuera al otro barrio, que me parece una solución muy buena, nos encaja perfectamente la vila vial, del Passing con el barrio, y realmente, pues al final, más o menos, viene a decir lo mismo y conocer a alguien del barrio es muy coloquial y está muy bien. Pero Marta tiene otra que también me gusta mucho, si me tiráis el segundo vídeo de Solo Asesinatos. Vale, yo esto lo tuve que buscar porque yo desconocía totalmente que era un basún, pero un basún es un fagot, esta mujer es fagotista, y entonces pues hace una broma con sooner or later, basuner or later. Y pues bueno, pues ¿qué haces con eso? Porque fagot y basún no se parecen en nada y hasta luego, o sea, imposible. Pero Marta con buen tino lo tradujo como, pues solo si me lo pides por fagot. Y me parece que está muy bien conseguido ahí, Marta, una crack. Espero que Marta vea esto después, Marta vive en Dinamarca, pero espero que lo vea y vea que la habéis aplaudido porque está muy bien. Y luego os he traído un ejemplo que me gustaría que hiciéramos juntos. No me entusiasmó ninguna de las dos versiones, ni la subtitulada ni la doblada, pero esto es un clip que a mí me obsesiona desde la primera vez que lo vi porque me parece maravilloso, absolutamente maravilloso. Y bueno, tampoco tan difícil de traducir, ahora vemos si se nos ocurre algo. Ponme el mail de Modern Family, por favor. Oh, hey, honey, have a great time at the game. Ah, why are you crunching? Ordinarily, I'm a rule follower, but when someone tells me I can't bring my own snacks into their stadium, that's when I get a little nuts. It's a free country, right? Let's just say it ruffles me when some goobers tell me I have to spend half my payday on their hot dogs. Vale, bueno, pues no sé si lo, supongo que sí que lo habéis pillado, pero todo lo que ha dicho, menos el nuts, son marcas comerciales de snacks en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues básicamente él está diciendo me lo llevo todo porque me da mucha rabia que me digan que no me tengo que gastar el dinero en el tal. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues lo lógico es buscar snacks que en español sean polisémicos y que puedan significar otra cosa y nos permitan más o menos, no hace falta que el texto sea igual, al final nos da igual el texto que dice, el texto está hecho a propósito para que él nombre esas cosas. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar son cositas de snacks que puedan tener un doble sentido. ¿Qué se os ocurre? Toca la patata. Toca la patata, pelotazos, ¿vale? Hay que tener cuidado, eso sí, con las marcas comerciales, porque nunca tienes, claro, esto es una de las dificultades añadidas que tenemos, porque al final él sí que usa marcas comerciales, que supongo que tendrá permiso, pero tú en tu traducción no puedes cambiar las marcas comerciales, no puedes meter otras cosas, por lo tanto, tendríamos que buscar cosas un poco más genéricas. ¿Qué se os ocurre? ¡Vada! ¿Qué se os ocurre? 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 Ah, está bien. ¿Me pica pica la curiosidad por algo? Mira, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Algo más? ¿Quedarse seco? ¿Quedarse seco o frito? ¿Frito? Sí. Yo había pensado, porque le di vueltas, tampoco es que sea ninguna maravilla, pero yo os digo lo que he pensado, he pensado que es tener mucho morro, que el morro puede ser frito, espero que me lo he apuntado, es tener mucho morro y que la gente se lo pasa pipa, ¿vale? Y, a ver, yo había puesto, tiene mucho morro la gente que se lo pasa pipa diciéndote que te pasas, no es que uno coma pasas, pero bueno, pasas, si no te gastas la pasta en sus salchichas. Y se puede ir señalando, pero básicamente eso sería lo que buscaréis, seguro que hay maneras mejores de hacerlo, pero para que os fijéis que en realidad lo que tenemos que hacer es eso, ir a buscar algo que nos funcione. Si vais a, es la temporada 1, el capítulo 24, si vais a ver las soluciones, veréis que lo llevaron por otro sitio y es una lástima porque realmente tiene gracia. Y, bueno, le cuadra a Phil hacer todo este tipo de tonterías con el tipo de personaje que es. Entonces, es lo que decíamos del tono, que es muy importante saber qué personaje tienes para un poco atribuirle esas características y buscar que en tu traducción esté de acuerdo. ¿Tenéis vosotros algún ejemplo que queráis comentar? No, 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 ahora mismo. Bueno, yo tenía aquí cosas que tenía. Pero sí que, no sé, no había pensado que, supongo que, claro, llega un momento que tú tienes un deadline y tienes que entregar. Entonces, bueno, si fuera yo el que trabajara, que no tengo ni idea, no he estudiado esto, pero supongo que haces algo y dices, bueno, si tengo tiempo, lo reviso. Si me sale algo mejor, lo cambio, ¿no? Y si llega el deadline, pues lo entregas y ha quedado. Yo normalmente me pongo asteriscos o me marco en amarillo y digo, bueno, ¿sabes qué? Ahora no tengo el día, sigo. Porque a veces es como, bueno, pues voy a producir y voy a acabarlo todo y después voy a repasar. Y como que además, en el proceso de traducción, cada uno lo hace como quiere, pero todos repasamos seguramente, pues ves la peli tres o cuatro veces y repasas el texto tres o cuatro veces, lo que significa que vas a volver a pasar por ahí, vas a volver a pensar como tal y vas a volver a pensar si se te ocurre algo mejor. Sí. En ajuste también lo haces así, porque claro, hay cosas que te trabas o no te sale, no hay manera, te bloqueas. Entonces, hay que seguir adelantando para que luego igual te viene, anda, pues oye, y le encuentras la solución a la, pero no te puedes quedar ahí. Sí, a veces le das un par de días y dices, mira, si tienes, ya me lo miraré y te sientas y es como, ostras, yo a veces en procesos que tengo revisores, a veces los revisores tienen ideas brillantes, tú te has pasado ocho horas ahí y no se te ha ocurrido nada. Nada, y después viene el revisor y dice, ¿no has pensado en tal? Ostras, ¿cómo puede ser que no se me ocurriera? En la parte de doblaje, digamos, lo que pasa es que, bueno, claro, normalmente no pasa que te bloquees y voy a otro take porque tal. No, te puede pasar, ¿eh? Sí, pero sí que con, si es una broma, es una escena graciosa, claro, tú tienes que ensayarlo varias veces y al final llega un punto que deja de hacerte gracia porque lo has visto muchas veces. Entonces, cuando vas a grabarlo, lo miras y dices, no sé si no me hace gracia porque no soy gracioso o porque lo he visto tantas veces que esto ya me cansa de la broma, ¿no? Sí, a mí nos pasa lo contrario, de que luego te meas de la risa y no lo puedes grabar porque no puedes parar de reír, ¿eh? Eso también, sí, sí, eso es terrible. O que tu compañero lo hace y tú, ¿sabes? Sí, eso también pasa. Eso sobre todo cuando estábamos juntos antes. Con buenos actores. Sí, y cuando estábamos, ahora solo no te pasa tanto. Sí, solo es más fioso. Cuando compartías escenas con compañeros y tal, es que solo mirarlo, lo mirabas, lo oías respirar y ya te partías, es que... Sí. No, me imagino que sí, que debe ser un problema trabajar con cosas muy graciosas en sala porque a veces, sobre todo, si es eso, si llegas y no sabes qué vas a hacer y te pones ahí y te partes. Sí. Realmente. Para mí una de las cosas más difíciles es las risas, que a mí me gusta como hacerlas iguales que lo hacen ellos y me ha pasado en alguna... una vez que tuve un esguince de costillas de reírme como se reía el original. Ah, ¿sí? ¡Hala! Una semana no podía dormir. ¿En serio? Sí, sí. ¿Pero qué hiciste? Hagame Tandiram, era el título original. Una película de Netflix, India. El tío se reía de una manera como muy, muy, muy enérgica y me quedé... Sí, sí. ¡Oh, qué fuerte! Riesgos del oficio, me parece interesante. ¡Qué fuerte! Bueno, pues hemos traído una escena para doblar en directo, una escena cortita, pero que la vamos a doblar en directo, pues si nos la ponéis, la de The Good Place. El primer paso sería traducirlo. El primer paso sería traducirlo. Yo he traído una traducción así, un poco tentativa, que te paso, Marta, para que la gustes, pero yo he puesto, jo, tíos, podemos pedirnos animales mitológicos, a lo mejor me pillo un pingüino. Los pingüinos existen, como los vampiros. Los pingüinos existen, así me gusta, Eleanor, para mí también existen. Ahí lo tienes. Pues lo tengo que mirar, ¿eh? Pásalo, pásalo otra vez. Pásalo, pásalo. ¿Con volumen? ¿Una, dos, tres? Sí, en inglés. Sí, 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 y tan. Dude, we can get mythical animals. Maybe I'll get a penguin. Penguins are real. That's the spirit of Eleanor. They're real to me, too. Bueno, de entrada el Hot Ears, ya directamente yo lo quitaría. Pero a ver, otra vez. Tengo que volver a mirar por labiales y por todo. Dude, we can get mythical animals. Maybe I'll get a penguin. Perdón, podemos volver a ver. That's the spirit of Eleanor. Bueno, ahora me sí. They're real to me, too. Tengo que volver a mirar porque me ha pillado toda. A ver. Dude, we can get mythical animals. Maybe I'll get a penguin. Penguins are real. That's the spirit of Eleanor. They're real to me, too. Claro, la primera es la que tenemos más problema. Ey, nos pedimos animales mitológicos en vez de podemos pedir nos pedirnos, nos pedimos. Vale. Me lo voy apuntando porque, claro, yo, como ella decía, yo no soy actriz, necesito un papel, no sé qué. Y yo, tío, yo soy actor de doblaje, entonces yo leo lo que me pone. Sí. Sí, a mí para ajustarme necesitaría un poli. Pero bueno, no te preocupes, ¿eh? ¿Nos pedimos animales mitológicos? Vale. Yo me lo apunto o voy a ir a igual. Ah, mira, qué bien. Ey, porque nos hace falta algo. O tíos, ¿no? Tíos que lo decía mucho. Vale, pues sí, tíos. ¿Nos pedimos animales mitológicos? ¿Nos pedimos animales mitológicos? A ver, otra vez. Sí. No sé si le cabe. A lo mejor me pillo un pingüino. O yo me pillo un pingüino. Dude, we can get mythical animals. Maybe I'll get a penguin. Penguins are real. ¿Qué tal un pingüino? They're real to me, too. ¿Tú le apuntas allá? Yo me estoy con la apunta aquí. Y a ver el resto. Lo de ajustar es... El resto está bastante mejor. A ver, pasa una vez más. Sí, es verlo diez mil veces. Diez mil veces, ¿eh? Lo de ajustar. Para hacer el take una vez ajustado. Dude, we can get mythical animals. Maybe I'll get a penguin. Penguins are real. That's the spirit of the man. They're real to me, too. Lo demás no hace falta tocarlo. No. Tiene perfecto de traducción. Sí, sí, sí. Es una buena traductora. Solo hemos hecho más cortita la primera. Pues ahora llegaría a la sala. Yo vería el guión. Y ya estaría todo este trabajo hecho. Se espera. Y entonces lo vería otra vez. Una vez más. O sea, una vez yo. Tíos. También pondría una pausa. Después de tíos tienen una pausa. Ah, sí. Vale, perfecto. Tíos pausa. Tíos pausa. Tíos pausa. Tíos pausa. Creo que tienes otra pausa y hay que darle un pingüino. Vale. Pues pásalo una vez más y ya ensayaríamos. Los pingüinos existen. Así me gusta. Y luego haríamos sin sonido. O sea, si queremos acabar de perfilar, a ver. Porque muchas veces lo ensayas con el inglés encima y parece que todo va muy bien. Le quitas el sonido y mágicamente no encaja nada. Las bocas van. Pero si podéis pasar el que no tiene inglés por encima. Tío, ¿nos podemos pedir animales mitológicos? ¿Qué tal un pingüino? Los pingüinos existen. No me ha dejado tiempo. Se ha quedado largo. A ver, la ajustadora. ¿Ves? ¿Ves? Puedo correr más, ¿eh? Yo siempre les digo, para ahorrar nuestro trabajo, puedo correr más, no te preocupes. Lo intento. ¿Lo intentamos? Venga, ahora lo más. Tío, ¿nos pedimos animales mitológicos? ¿Qué tal un pingüino? Los pingüinos existen. Así me gusta, Eleanor. Para mí también. Y esto sería más largo. Para mí también existen. Claro. Claro. Bueno. Pues este sería el proceso. Luego se podría escuchar, que aquí no, aquí claro no es un estudio, ¿no? Aquí no se puede escuchar, pero lo escucharíamos. Y en este caso diríamos, eh, te ha quedado corto. Y volvería a hacer la última frase otra vez. No nos pasaría lo que nos ha pasado, porque ahora, hoy en día, todo se dobla a cada uno, lo hacemos solitos. Porque antes del COVID era por exigencias de los clientes. A cada uno de nosotros nos graban en una pista. Y nos tienen a cada uno en nuestra pista. Y entonces, después de doblarlo, hay el proceso de la mezcla. Que mezclan todos los sonidos del soundtrack, música, así todo lo que haya, con nuestras voces. Y se nivela. Si un actor, por caso que, pues aquí están en el mismo plano, pero uno está más lejos, ¡eh, no sé qué, Eleanor! Pues esto también te lo alejan. El que está cerquita, está cerca. Todo eso se hace luego en la mezcla. Para que veáis que es un proceso como súper complicado. Largo y complicado. Que la gente como critica muy alegremente. Cuando en realidad, o sea, hay un montón de trabajo y un montón de gente implicada para que la cosa salga. Y yo creo que en este país además se dobla súper bien. Se dobla muy bien. Yo creo que sí. Se hace un trabajo muy bueno. Antes teníamos la fama que en Barcelona éramos los mejores. Es verdad. No, pero en España se dobla muy bien. Además, se lleva haciendo muchísimos años. Sí. Sí, sí, y no es un invento del franquismo, dejémoslo claro. Esa es otra, esa es otra. La discusión recurrente, no. Era una cuestión del nivel de alfabetización de la gente, que era bajo, y entonces se recurría al doblaje por eso. No es un invento franquista, gracias. Pues más o menos ya está, si tenéis preguntas. No sé si ahora. Bueno, muchas gracias por la charla. A mí es que me gusta mucho este mundillo. Mientras empiezan a aparecer manos, yo voy a romper el hielo con una cosa un poquito polémica, que yo creo que es lo adecuado en este tema, porque siempre salen estas polémicas. Recientemente la presidenta de la Academia del Cine Catalán hizo unas declaraciones sobre cómo el doblaje es lo peor del universo y que no debería doblarse nunca y estas cosas. Yo no sé hasta qué punto eso de una persona con ese cargo público es nocivo para vuestro trabajo, teniendo en cuenta que habéis hecho una muestra y a mí ya me ha parecido como un mundo entero que hicierais tres segundos de take. Bueno, es nocivo para ellos mismos también y para ella. O sea, es una conversación de bar que tienes con tus amigos y dices, a ti no me gusta nada el doblaje, es una mierda, no sé qué, con tus amigos y tal. Pero en un evento público representando lo que representa, pues se le fue un poco… Luego creo que ha ido a la radio y lo ha matizado, pero bueno, ahí se le fue, claramente. Pero es una discusión que tenemos periódicamente, cada cierto tiempo alguien hace unas declaraciones y es una chorrada, es que es un debate estéril. Míralo como tú quieras. Yo creo que la gran ventaja que tienen las plataformas… Antes no, antes no tenías opción, pero ahora es que tienes opción de ver como tú quieras. Y a veces nos olvidamos de que hay gente que necesita ver la versión doblada. O sea, a veces nos olvidamos de que hay gente que no puede leer o no quiere o no le apetece, pero que no solo es que, ostras, te guste más una cosa que otra, es que también, pues hay gente que necesita la versión doblada, hay gente que le gusta mucho más. Y también hay veces que es sencillamente el momento en el que estás o el producto que vas a ver. Yo qué sé, yo en mi casa somos muy adictos a espías, la hemos visto no sé cuántas veces, tiene una traducción maravillosa de Josep Yurba y yo solo la he visto doblada, no la he visto nunca subtitulada, es que el doblazo me parece maravilloso y nos tronchamos de risa en mi casa, igual que dando la nota que mis hijos son superfans y la hemos visto 80.000 veces y siempre doblada, entonces, es que es una tontería de debate, que mira como tú quieras, la gran suerte es que tienes acceso a todo. Había una pregunta aquí delante, no sé si hay. Yo no sé cómo veis, no veo nada. Hola, me ha llamado mucho la atención este cambio de tendencia del que habéis hablado, de antes se trabajaba con todos los actores en sala y ahora uno por uno, y me preguntaba si a cualquier nivel del proceso ha habido otros cambios de tendencia respecto a la traducción. Me explico, por ejemplo, hace 50 años las notas del traductor en novela eran mucho más frecuentes, yo por ejemplo recuerdo las ediciones de las novelas de Agatha Christie, de Editorial Molino, que era todo, frases sin sentido, asterisco, nota del traductor, en inglés esto se refiere a un tipo de preparación, entonces me preguntaba si esto, precisamente en el humor, que es un tema tan sensible de saber trasladar cosas de un idioma a otro, en general, o en el caso de la traducción en particular, si ha habido algún otro tipo así reseñable de cambio respecto a cómo se hacían las cosas antes. Pues yo creo que hay como estilos o tendencias como en todo, se ponen de moda cosas y se prueban cosas y a veces hay cosas que funcionan y cuajan y que se mantienen y hay cosas que no funcionan y no cuajan y a la gente no le gusta y no se mantienen, entonces pues bueno, vas viendo, la verdad es que hay tanta cantidad de producto ahora que se prueban muchas cosas y yo no creo que haya un cambio en la manera de trabajar, pero sí que creo que nos hemos acostumbrado todos a consumir producto extranjero, por lo tanto como estamos muy acostumbrados tanto a consumir doblaje como subtitulación, hay cosas que ya hemos dejado de hacer que antes éramos un poco más paternalistas, entonces antes protegíamos mucho al espectador pensando, uy esto no lo va a entender, uy esto se lo voy a explicar mucho y ahora ha llegado un momento en el que realmente la cultura es tan global que ya no tratamos así al espectador, lo tratamos como ser humano inteligente y entonces es como que realmente hemos adaptado un poquitín a nuestras traducciones a eso, a que bueno, que realmente ahora sí que existe como una cultura global que muchas cosas son bastante transparentes para el público español. Sí, en sala pasa a veces que estás con una directora que es mayor y hay una cosa que tú la entiendes perfectamente porque bueno, tampoco soy tan joven, pero que yo la entiendo y creo que la entenderá el público y la directora o el director más mayor de otra generación te dice, uy esto que es, ¿no? Y bueno, pues se lo explicas y lo entiendes y hasta al final es un diálogo, ¿no? No te va a decir, no, pues esto en vez de no sé qué va a ser fuet no sé cuántos, pues no. Yo me acuerdo cuando traduje Sweet Tooth estuvimos el ajustador y yo discutiendo mucho rato si dejábamos pop tarts o no las dejábamos, si era una cosa que ya la gente conoce o no conoce, entonces bueno, pues este tipo de cosas son cosas que antes ni lo hubieras, o sea, lo hubieses cambiado, es que ni habrías perdido un momento en pensarlo y ahora sí que, pues bueno, pues eso, si tienes la suerte, que a mí me gusta mucho cuando hay una comunicación fluida en todos los agentes del proceso, pues si tienes la suerte de poder comentarlo pues con el ajustador, oye, he hecho esto, pero ¿qué te parece? O que el ajustador te llame y te diga, he pensado que, y también siempre tener muy en cuenta el tipo de público para el que yo hace poco traduje, que ellos lo saben porque estaba hasta aquí, pero una serie de tiktokers, que claro, esto era como todo palabras en inglés, arrimada a mis adolescentes todo el día de, pero esto ¿cómo lo decís? Y básicamente puse, me puto encanta en todas las partes y ya está, ¿no? Ahora tendría que decir lanche y estas cosas, pero bueno, es como que, bueno, pues te tienes que ajustar mucho al público, pero sí que es verdad que ya no lo tratas, o sea, ya la cultura es mucho más transversal. No sé si hay alguna pregunta más, mira, por aquí delante hay otra. No, te acerco yo, yo te lo sujeto. Que si no, no se veía en YouTube. Mi pregunta es, ¿la traducción se hace sobre el guión ya definitivo o se puede dar el caso de que haya una actualización posterior y de pronto te encuentras en sala con una escena que no está traducida o algo que no está en el guión? Por desgracia, por muy desgracia, trabajamos cada vez más con preliminares. Y yo creo que los sufrimos todos porque es muy difícil trabajar. Entonces, a veces tú traduces y cuando llega ajuste, pues ya hay una imagen nueva, pero el traductor no lo ha sabido y el ajustador dice, pero ¿qué pasa aquí? No me coincide nada. Van llegando imágenes. A veces estás en sala doblando y te dice el técnico, me acaba de llegar una nueva imagen. Por favor, no la pongas. ¿Sabes? A mí me ha llegado a pasar de que no me coincidía nada, de nada, ni el código de tiempo, ni nada y no encontraba, bueno, terrible. Además, suele ocurrir que hay un cambio en todos los códigos de tiempo, hay un offset que llamamos, todos los códigos de tiempo de las versiones preliminares a la versión final. Así que si has estado trabajando sobre una versión preliminar, cuando finalmente llega a la final, si no hace este offset alguien, te encuentras que tienes un texto maravilloso, pero que no cuadra, que no sabes dónde va. No sabes dónde va. Porque ha habido un offset y se han cambiado todos los tiempos. Si a veces son cosas pequeñas, a veces en las preliminares, pues se han dejado un gesto, un gracias, frases chiquititas, hay cosas que son muy pequeñas y que no hace falta, o sea, que incluso en sala lo puedes arreglar, pero a veces no, a veces añaden escenas o quitan escenas o alargan escenas y claro, entonces ahí ya hay que volver a pasar por otra vez en los procesos. Pero esto siempre es rápido, rápido, cuando pasa esto es como, ¡guau, urgencia! Sí, todo para ayer. Existen como diferentes versiones y es como la preliminar, que en esa nunca tendrías que trabajar, luego existe una versión que se llama Locked, que la versión Locked ya se supone que no va a cambiar de montaje, aunque sí que puede ser que cambie, pues que hayan ambientes extras o que haya una voz que no se oía que ahora se oye o al revés, entonces en esa versión sí que se puede empezar a trabajar y luego está la versión final. Pero a veces, porque claro, la globalización lo que ha traído también es que queremos estrenarlo todo el mismo día tal y muchas veces el proceso de doblaje no se cuenta en el, tú pones fecha de estreno porque dices, vale, pues me da tiempo para, ya, ya, amigo, pero si lo quieres estrenar en todos estos países, esto se tiene que traducir y tienes que darle a la gente tiempo para traducir y como eso no se suele tener en cuenta, ellos están trabajando como hasta muy poco antes del estreno, pues te llegan las versiones cuando te llegan. Mira, creo que ahí detrás, vamos a hacer un par de preguntitas más. Yo quería saber si es frecuente la comunicación entre todas las partes que intervienen en el doblaje de un material audiovisual, entre traductores, ajustadores, directores, actores, etc. Normalmente lo más habitual es que el traductor y el ajustador son los que hablan más y luego seguidamente, si no es el, si el director no es el mismo ajustador, entonces el director y el ajustador es el que hablan más. También yo he llevado películas que hablas con el, bueno, y a veces hay traductores ajustadores también y hablas con el director, el director habla con el ajustador y con el traductor si no es la misma persona, si te tienes que poner de acuerdo, tienes que hablar sobre el producto, tienes que mirar, pues si tiene diferentes, yo qué sé, si es de época, si no es de época, cómo lo trata, si hay diferentes idiomas en la película, cómo se hace, cómo se plantea, sí, normalmente sí. Los actores ya no, pero el director, el ajustador y el traductor sí que tienen. Bueno, el actor habla con los directores, ya está. Pero que vamos, que el actor no tiene por qué hablar con el traductor y el ajustador sí con el director. Menos, a veces menos de lo que me gustaría a mí, yo creo que a veces no sabemos. Sí, pero también a nosotros nos pasa, los directores, si tienes un buen feedback con tu ajustador o traductor es que es brutal, es vital, además te ayuda muchísimo. Y algunas veces yo he hecho reuniones de trabajo antes de empezar un proyecto y eso está muy chulo. Yo creo que va muy bien, que ayuda muchísimo. En fin, viva la traducción y el doblaje. Viva, viva. Bueno, pues muchas gracias a los tres por estar aquí, nos vamos a ir despidiendo ya y nada, por mi parte ha sido maravilloso y yo supongo que a la gente también le habrá gustado, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. A vosotros por invitarme. A vosotros.